Vamos hasta otro punto en La Paz, Servicio de Registro Cívico. ¿Qué pasa en este lugar, Víctor Hugo Rojas? En pleno centro paseño, y es que hay que tener suerte el día que vas a venir a hacer fila, van y amigos de todo el país, porque hoy ha sido un día, una mañana fría en la sede de gobierno. Pero las filas son las que no faltan, y la gente está viniendo a recabar este documento porque es uno de los requisitos para la inscripción. Señor, repito, ¿qué documento vas a sacar? ¿Qué documento va a sacar? Buenos días, certificado para mis hijos. ¿Qué documento es el carnet? Según lo que me ha dicho el carnet, el papá. ¿Y largas la fila? Sí, larga, esta mañana temprano. ¿Y ahora viene? No, mi esposa va a venir temprano, a las seis. ¿Seis de la mañana? ¿Ya tenéis que esperar? Sí. Perfecto, bueno, es una pena. A las siete treinta, afortunadamente, empieza tempranito el trabajo del Terezi, pero mira, quiero mostrarte la fila que se está dando acá. Desde acá, da la vuelta y continúa hacia el pasaje que se tiene contigo a las instalaciones. La gente ha llegado temprano, buscando el certificado de nacimiento. A ver, señor, ¿qué documento necesita? Certificado de empadronamiento voy a sacar. ¿Dónde le han pedido? Para el tema laboral le han pedido. ¿La certificada? ¿Desde qué hora llega? A las seis de la mañana. ¿Usted, señor, qué documento requiere? Certificado de nacimiento. ¿Dónde le han pedido? Para la escuela. ¿La inscripción? Inscripción. Ahí está el señor. Y así se replica mucha gente que está viniendo por este documento, que es requisito en esta temporada. Y la fila es bastante larga. La gente ha tenido que tomar previsiones. Algunos sí han venido muy abrigados, otros no. Pero, bueno, es parte de la suerte que uno tiene que correr a la hora de hacer las filas. Ya te decía, esta fila sale a la calle y vuelve a ingresar hasta acá. La gente que no ha venido muy temprano va a tener que esperar más. Por favor, Víctor Hugo. A las ocho. Ocho de la mañana. Sí. ¿De qué? ¿Cuánto más se esperará? De aquí yo creo que vamos a esperar unos tres o dos horas más. Porque de ayer hemos estado con daqueles, anaqueles, amarillos. Ahí llega igual a las ocho. Una de la tarde no ha atendido. Se ha colgado el sistema porque no avanza. En vez de que agilicen el trabajo. Pero no, peores no se puede. ¿Qué documento usted requiere? Yo quiero certificar de nacimiento. ¿Para qué documento? Actualizado para los niños. Ah, ya para la inscripción. La inscripción actualizada. ¿De lo mismo, señora? Sí, lo mismo. ¿Dónde le han pedido? Aquí en el colegio. ¿En el colegio? Sí. Víctor Hugo Rojas, si me permites, por favor. A ver, es importante que los padres de familia sepan que en cualquier registro civil ustedes pueden sacar el certificado de nacimiento de sus hijos. Y no es necesario que haga largas filas en este punto, en el Ceresi. Por favor, hay registros en diferentes lugares de La Paz, a nivel nacional, por zonas. Así que usted puede preguntar, puede consultar dónde hay y justamente puede recabar este documento que le están pidiendo el establecimiento educativo. Esto es muy importante que usted lo sepa. Así se evita esta larga fila que mire. Continúa, continúa, continúa. Ahora, 55 bolivianos cuesta, ¿no? En un registro civil. El certificado de nacimiento. Ese es el precio en un registro civil que está justamente controlado por justamente las autoridades que autorizan a estos registros civiles para que puedan emitir estos documentos. Ahí está el certificado de nacimiento, 33 bolivianos, en el servicio de registro civil. Bien. Para el matrimonio también tenemos otro precio de función. Muchas personas, pero que están acudiendo principalmente por el certificado de nacimiento. A pesar de que se dijo que existe justamente una prórroga para que presenten este requisito a los establecimientos educativos. Tienen tiempo para regularizar justamente la entrega de este documento, pero en algunos establecimientos educativos, lamentablemente, no comprenden aquello y están exigiendo este documento. Seamos un poquitito más pacientes en este tema. Víctor Hugo, cierro contigo. Lo que te decía y te apuntalizaba, la gente viene hasta el CEDESI porque acá lo encuentra el certificado de nacimiento en 33 bolivianos. Cierto. Lo que ocurre con un incremento en alguna otra oficina de registro civil. Pero claro está, uno se puede ahorrar toda esta fila por un monto adicional. La gente también cuida el bolsillo y seguramente por eso llega desde tempranito. Claro, es cierto. Pero lo que hacen en pasajes también y hasta en desayunar en este lugar, bueno, pues equivale casi a los 55 bolivianos, ¿no? Que, bueno, esa ya es decisión de cada uno, ¿no? Decisión de cada uno para poder recabar este certificado. Pero si usted quiere evitar aglomeraciones, las largas filas, los contagios de COVID, bueno, puede acudir a un registro civil para poder obtener este certificado de nacimiento. Mire las filas largas. Si usted pensaba recién salir de casa y trasladarte hasta el CEDESI para obtener este documento, bueno, ya le estamos reflejando qué es lo que sucede. Largas filas en este punto. Gracias, Víctor Hugo Ramos.